Por eso ahora vamos a bailar si sabemos afeciar para ausentar la muerte y porque si, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas afuera para jugar de local en cualquier cancha aunque pongo el corazón y moco de la plancha vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos afeciar para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos afeciar para ausentar la muerte y porque soy de la escuela del bocha voy con la fantasía, la estrategia fría y si no hay copa que haya copes para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente y si me voy así como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre si he de morir no quiero como la oveja que cuando no da más lana la mola de oveja vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos afeciar para ausentar la muerte vamos a bailar para ausentar la muerte toma la voz, dame a mi, si te quedas porque no venís moverla como sea que ya llego la hora del baile de la cafeta para cambiar la suerte si va a bailar para cambiar la suerte fantaseo una jugada con la pelota encendida lleva al alma de una ojeja y el cuero es pura vida si la suerte ya está echada si la suerte ya está echada es el final del partido para cambiar la suerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos afeciar para ausentar la muerte y